¡Muy buenas! Como veis, las aguas revueltas de Mediaset no paran de moverse y cambiar. Parece que el deluxe no acabará al mismo tiempo que Sálvame semanal. Lo hará el 7 de julio. Tendremos a Makoke en un reality aprovechando el tirón de la boda de su ex. Jorge Javier sigue sin aparecer y realmente es necesario en nuestras vidas. Se ha encargado el programa de John, que no me extraña. El programa sin filtros presentado por la Tárrega, que casi no se pone filtros. Y así estamos, se nos está quedando una cadena bonica bonica, aunque estoy segura que seguiremos sumando cambios. Casi se me olvida, Isabel Presley hará su propio reality para que los pobres podamos ver cómo viven los millonarios y lo duro que resulta serlo. Como siempre, os recuerdo que podéis seguirme en Instagram, Twitter y TikTok. Si todavía no estás suscrito, anímate, dale al like y activa la campanita. Si lo que quieres es ver memes y vídeos más cortos, te puedes suscribir a mi canal secundario.